¡Hola! Soy Isa, acompáñame a conocer el TEC de Monterrey en Puebla. Ingeniería en Mecatrónica Es la disciplina integradora de las áreas de mecánica, electrónica e informática. Cuyo principal propósito es el análisis y diseño de mejores productos, procesos de manufactura y sistemas automatizados. Como parte del plan de estudios, encuentras las materias de física, química, matemáticas, dibujo computarizado, circuitos eléctricos, redes industriales y microcontroladores. Al finalizar como egresado de Ingeniería en Mecatrónica, podrás trabajar en sectores industriales que proveen o utilizan sistemas automatizados de producción, tales como el automotriz, aeroespacial, ingeniería biomédica, industria de transformación, agropecuaria y farmacéutica, además de centros de investigación y desarrollo. Estas son las cuatro escuelas que hay en el TEC. Escuela de Arquitectura, Artes y Diseño. Escuela de Derecho y Diplomacia. Escuela de Negocios y Estrategia. Escuela de Ingeniería y Tecnologías de la Información. ¿Qué quieres ser? ¿Arquitecto, ingeniero, abogado? Lo que tú quieras ser, lo tenemos aquí, en el TEC. Estudiar aquí te va a encantar. Por supuesto, vives el TEC de Monterrey al máximo. Deportes, cultura, amigos, viajes y si no me crees, checa esto. Tienes que formar parte de la mejor universidad del país. Emprender es sólo el principio. Tecnológico de Monterrey. Espíritu emprendedor con sentido humano. Espíritu en el TEC.